Esperando, ¿no crees que deberíamos empezar a firmar con nuevos patrocinadores que aporten más dinero? En Demolition Derby, básicamente no existen reglas. El ganador es el primer coche en cruzar la meta, sin importar lo que tenga que hacer para conseguirlo. Mira, si vas a correr, necesitas un coche. Podemos conseguir verdaderas gangas en eBay Motors, pero ten cuidado con los coches que han sufrido accidentes importantes. Si ves un coche con muchas victorias, deberías considerar comprarlo, ya que puede que tenga éxito por alguna razón. Gracias por ver el video. Creo que ganaste esas carreras con demasiada facilidad. Eleva tu nivel de dificultad y crecerá tu reputación. No muestras compasión. El objetivo es cruzar la línea de meta. Welcome to the Michigan Homecomers Demolition Derby. Gene's Canceleradus Demolition Derby. Gene's Canceleradus Temporal ha sido completamente demolished. He's walking on from here. ¡Gracias! 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 Aquí no hay premios para la conducción técnica. Pelea la posición hasta el primer puesto y permanece. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡It's crashed into the barrier! ¡Gracias! 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 ¡Dot McCrofers, he's run into the Walls! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Steve McCursky, just hit the rim! ¡Gracias! 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 ¿No crees que deberíamos empezar a firmar con nuevos patrocinadores que aporten más dinero? ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, si vas a correr, necesitas un coche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gusta lo que veo. Estás en primer lugar. Bien, esta es tu vuelta final. Si puedes mantenerlos a todos en el retrovisor, el resto del trayecto conseguiremos nuestra victoria. Espera, espera a ver la repetición. Vigila este piloto. Está justo debajo de ti en la clasificación. ¡Suscríbete. 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 Cooper está en el coche. Cooper está en el coche de adelante. Vale, Rafael. Vale, Rafael. Vale, Rafael. Solo dos segundos. Solo dos segundos entre todo y el segundo puesto. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta lo que veo. Estás en primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Ganat la carrera y el campeonato! ¡Suscríbete al canal! ¿No crees que deberíamos empezar a firmar con nuevos patrocinadores que aporten más dinero? ¿No crees que deberíamos empezar a firmar con nuevos patrocinadores que aporten más dinero? Los coches de esta prueba se dividen en cuatro categorías, con premios que se conceden por ganar la categoría individual y la carrera general. La carrera tiene lugar al final de cada temporada y ganarla es la cima de la carrera de cualquier piloto. Mira, si vas a correr, necesitas un coche. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho, Rafael. Estás liderando tu categoría. Actualmente eres segundo en tu categoría. Actualmente tu categoría presenta la recepción del ¡Gracias! 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 ¡Estrapa mitad de camino en la carretera! ¡Gracias! 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 Eres tercero en tu categoría, bien hecho. Ahora llevamos 28 horas en esta prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!